La Dirección de Salud Pública Municipal de Oaxaca de Juárez reporta que a la fecha se han realizado 2.672 esterilizaciones de animales callejeros en la capital a fin de reducir la proliferación de los mismos, específicamente perros y gatos, esto en coordinación con el Centro de Control Canino y Felino y también se espera que al finalizar el año se cumpla con la meta de 3.000 esterilizaciones en toda la ciudad. La Directora de Salud Pública, María del Pilar Labastida García, señaló que esa campaña permanente está coordinada con diferentes asociaciones civiles afines a este tema, incluida Colmillo Blanco. Por su parte, el encargado del Centro de Control Canino y Felino, Gregorio Erasto Sánchez, detalló que existen poco más de 35.000 animales en la ciudad, de estos casi el 5% están totalmente abandonados, por lo que la campaña busca incidir directamente en la reducción de la natalidad de los mismos. Finalmente, puntualizaron que esperan que con el nuevo Reglamento de Salud Pública Municipal se priorice la atención a estos animales. Ojalá que en esta semana próximamente ya está en la mesa el Reglamento de Salud Pública Municipal, donde se van a derivar también los reglamentos internos de la dirección y entre ellos el reglamento, pero ahorita ya hay vigente un reglamento en cuestión de control canino y felino. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.